Música Poder superar mi pasado, pisar mis manos en salgo Para conocerte, quizá nunca más dudar Yo sé que este es nuestro final, ni con eso he sido olvidar Hoy en mí me envío yo la paz, ya no quiero volver a la cabeza Sacrificado por pensar, y hoy en día no quiero tratar de hoy Ya no puedo hablar de algún tiempo Niña perdida, cuando todo es que yo lo cambio Me sigo intentando, pero no puedo evitar Este es nuestro final, ni con eso he sido olvidar Hoy en mí me envío yo la paz, ya no quiero volver a la cabeza Hoy en mí me envío yo la paz, ya no quiero volver a la cabeza 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 Hoy en día, ya no quiero volver a la cabeza ¡Vamos! Bueno, me quedan pocos temas amigos, hay que quitar más que nunca, y sus chiquillos lo conocen, así que van a llegar a cantarlo, ¿sí? ¿A poner tres? ¡A uno, dos, tres! ¡Va! ¡A uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡A uno, dos, tres! ¡A uno, dos, tres! ¡Vamos!